Me presento un poco brevemente, yo soy Laura Morillo, trabajo actualmente como ingeniera de sistemas en una empresa de la que hoy os iré contando un poquito más, que se llama SIGTAG. La cosa es que yo realmente en sistemas llevo muy poquito, empecé en el equipo de sistemas en octubre, noviembre del año pasado, pero realmente mi carrera laboral ha sido principalmente más en la rama del desarrollo backend, que es donde llevo trabajando más de 16 años con diferentes tecnologías, pero bueno, me apetecía probar el cambio, siempre desde que llevo trabajando en SIGTAG, donde llevo ya casi 7 años, estaba siempre un poco en la línea, en el borde entre las dos cosas y dije, pues venga, ahí sí, me cambio al otro lado, al lado oscuro de los sistemas para poder profundizar un poco más sobre cómo se montan todas las cosas y complementar un poco más mi perfil y el CTO acepto, así que ahí acabo. Bueno, tenéis por ahí mi Twitter, que es Laura Barrajo Morillo, a veces tardo un poquito en contestar, pero si queréis siempre tengo los mensajes abiertos ahí también, así que si tenéis cualquier duda, más adelante o lo que sea, podemos hablar también por Twitter. Y me gustaría primero empezar esta charla planteando, vale, ¿por qué necesito este follón? Porque es que al final meterte en gestionar clusters en diferentes sitios por todo el mundo, aunque lo simplifiquemos, sigue siendo un follón. Y es un follón en el que si no lo necesitas completamente, oye, evítalo. En nuestro caso, la empresa SIGTAG se define como una empresa de publicidad contextual, donde nosotros trabajamos nuestra propia tecnología de inteligencia artificial para poder conseguir que los anuncios, que sé, mal, a veces necesarios, para conseguir que muchas páginas sigan siendo gratuitas, pero sigan generando contenido, pues esos anuncios que se muestran no sean anuncios que te persiguen en base a que eres un hombre o mujer de entre 20 y 35 años, que ha visitado la página no sé qué, a base de muchas cookies que un poco atacan tu privacidad. Nosotros lo que buscamos precisamente es que en lugar de atacar esa privacidad, queremos respetar al máximo la privacidad del usuario y que esa publicidad que mostremos, la mostremos en base al contexto de lo que estás visualizando, intentar inferir cuáles son los intereses de la persona en base a qué imágenes, a qué artículos se está leyendo en este momento. Eso nos lleva a que tenemos dos ramas, un poco, dentro de nuestro equipo de ingeniería, tenemos dos líneas de trabajo que pueden ser bastante diferenciadas. Por un lado, todo lo que es el mundo de la publicidad online y por otro lado, todo lo que es nuestra especialización en la rama de contextualización. En la parte de publicidad online, si no lo conocéis un poco, es algo interesante de saber cómo funciona la mayor parte de la industria hoy en día y cómo funciona es que cada vez que tú visitas una página, tipo marca.com barra bla bla, en tiempo real, por cada hueco donde se pueda poner un anuncio, se está haciendo una subasta donde se le está preguntando a todos los posibles interesados que estén conectados y que puedan querer poner un anuncio, se le está preguntando cuánto está dispuesto a pagar por poner un anuncio a este usuario en este momento, en este hueco. Y todo eso ocurre en tiempo real mientras el usuario está visitando la página. Eso nos lleva a que en nuestro sistema, solo en el mes pasado, tuvimos que realizar 65 billones americanos, bueno, pero siguen siendo 65.000 millones de subastas en un mes. Y tenemos la necesidad de dar respuesta a todo eso en menos de un segundo en nuestro percentil 95, porque si tardamos más, el usuario ya se habrá ido y no habrá visto la publicidad. Los requisitos que tenemos en esta parte son bastante exigentes en estos sentidos, gran carga y poco tiempo de respuesta. En la parte de contextualización los requisitos van a ser bastante diferentes, porque lo que vamos a tener son muchas de las herramientas, que no me voy a repetir mucho, porque si habéis estado un poquito en la charla de antes, también ha hablado de grandes herramientas, de herramientas tipo Airflow, para desplegar modelos, entrenar modelos, donde los requisitos del sistema son diferentes a los que tenemos en tiempo real para servir la publicidad. Seguimos necesitando trabajar con grandes volúmenes de datos. Nosotros, a día de hoy, hemos contextualizado ya más de 1.300 millones de URLs. No tenemos Google, pero al camino que vamos, creo que vamos a acercarnos pronto. Quiero enseñaros un poco qué tecnologías estamos usando nosotros para dar solución a estas cosas y también así poder ir viendo cómo han ido enganchando las diferentes piezas para ir creciendo. En nuestro caso, me he saltado una. En nuestro caso, SIGTAG nació principalmente en la zona europea. De hecho, a mí me gusta que es una empresa que nació en España y se fue extendiendo a diferentes países de Europa. Por lo tanto, nuestra solución al principio era fácil. Yo necesito dar tiempos de respuesta rápido a usuarios que están en Europa, que me monto un clúster en Europa y ahí monto todas las piezas que yo necesito. Nosotros trabajamos con tecnologías como MongoDB, como base de datos, Kafka para comunicación entre servicios y también para enviar y procesar todos los mensajes que van generando esos 65.000 millones de subastos que realizamos al mes. Tenemos también caché con Redis, usamos Elasticsearch para también alguna parte de almacenamiento. Y luego tenemos dos herramientas que están muy específicamente asociadas a nuestra parte de Big Data, que es Druid, que es una base de datos menos conocida para grandes volúmenes de datos que permite hacer queries en tiempo real. Y Apache Spark, que es una herramienta de procesamiento también de Big Data con paralelización. Entonces, bueno, son muchas herramientas y por eso el primer consejo del día de hoy que os puedo dar es que todo aquello que podáis delegar, contratar y pagar, que lo hagáis. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, día de hoy en el equipo de infraestructura somos cinco personas y dos de esas cinco personas entraron hace un mes. Por lo tanto, muchas cosas que hacer y muy pocas manos. Así que lo que hemos intentado buscar siempre es apoyarnos en herramientas como la nube. En nuestro caso, nuestros servicios están principalmente en la nube de Google. Dentro de la nube de Google lo bueno es que hay algunas herramientas que son relativamente baratas el coste extra de usar esa herramienta y te van a quitar muchísimo trabajo. En el caso para nosotros, por ejemplo, de Kubernetes con GKE y de Spark con el servicio de Dataproc. En estos dos casos, Google es quien nos va a dar un clúster ya gestionado y quien se va a encargar de la propia instalación y configuración del clúster de Kubernetes o de Dataproc y nosotros es una gran carga de trabajo que nos ahorramos. Por un coste que es bastante, bastante asumible para nosotros, al menos. Sin embargo, hay otras muchas herramientas de las que usamos, Mongo, Kafka, que tienen un equivalente también y que podríamos contratar. Eso sí, con los volúmenes de datos y las necesidades que nosotros tenemos, el coste que nos supondría ir a una herramienta como Confluent o Atlas es bastante, bastante elevado. Entonces, en esos casos nos toca aguantarnos y asumir que tenemos que hacer más trabajo para no dejarnos los ingresos de la empresa pagando servicios costeados. Al principio, decidimos ir a lo más básico, lo más sencillo que pudiéramos. No nos complicamos mucho la cabeza. Bueno, ¿cuántas veces voy a andar creando el clúster de Kubernetes? Pues una y poco más, cuando lo tenga que actualizar de vez en cuando. Entonces, directamente tiramos de la línea de consolas de inicio. Simplemente, Google Cloud nos da su herramienta de línea de comandos con GCloud y ahí, pues simplemente le decimos, venga, GCloud, Beta Container, créame este clúster. En el caso de GKE, para Kubernetes, nosotros tenemos el clúster y luego por debajo tenemos el concepto de pools de nodos. Es decir, lo que vamos a tener son diferentes configuraciones de tipos de máquinas con los que vamos a trabajar. Pues, por ejemplo, a lo mejor vamos a tener un node pool que tiene por debajo GPUs que van a estar específicamente ejecutándose dentro de nuestro clúster de Kubernetes para esas herramientas de entrenamiento de modelos de Machine Learning que necesitamos. Luego hay otros para los que necesitamos CPU normales. Para unos necesitamos que los nodos tengan mucha RAM. Entonces, generas diferentes configuraciones de máquinas y las agrupas en nodos. Nuevamente, como es algo que solo teníamos que hacer una vez al principio de crear porque luego vamos a decirle que tenga autoescalado y que sea Google, y en este caso Kubernetes, quien vaya escalando el clúster según lo necesitamos, tiramos de inicio de la línea de comando y no nos preocupamos más. A la hora de trabajar con el propio Kubernetes, hemos sido poco ágiles adoptando herramientas. Y entonces, de hecho, de inicio y ahora, seguimos trabajando todavía simplemente con los ficheros YAML de configuración de los diferentes componentes. Pues aquí estamos simplemente gestionando uno de los deployments y de hecho, pues los aplicamos incluso a mano. Sabemos que no es lo mejor. Sin embargo, para todas esas otras herramientas que son bastante más complejas ya de gestionar y además son bastantes, bueno, Mongo, Kafka, necesitamos generar un clúster de Mongo, no vamos a necesitar solo una máquina, necesitamos tres máquinas de Mongo, de Kafka, pues lo mismo, necesitamos mínimo tres, Ready, mínimo tres, Druid, ni os cuento, la instalación y configuración de Druid da para una charla él solo, seguro. Entonces, para esto, si íbamos mano a mano instalándolo todo, iba a ser muy fácil que cometiéramos errores y además era un trabajo que íbamos a estar teniendo que hacer mucho más repetitivamente. Así que aquí sí que decidimos ya empezar a meter ciertas tecnologías que nos ayudaran a automatizar todo eso. En este caso, la primera herramienta con la que empezamos fue con Ansible. ¿Qué es Ansible? Pues bueno, si no lo conocéis, Ansible es una herramienta open source que lo que nos va a permitir es gestionar la configuración y provisionar nuestras máquinas, es decir, lo que vamos a poder es instalarle todo aquello que nosotros necesitamos para que a partir de una máquina de Google Cloud, una máquina virtual normal, nosotros acabemos teniendo una instancia de Mongo funcionando. La ventaja que tiene la herramienta de Ansible es que existen diferentes tipos de mecanismo a la hora de funcionar, hay herramientas que existían tradicionalmente donde necesitabas tener un agente, necesitabas instalar en cada una de las máquinas con las que tú fueras a trabajar y que quisieras provisionar, un agente de esa tecnología para encargarse de eso. En el caso de Ansible no necesitas ningún agente, lo único que vamos a tener es un nodo raíz, un nodo desde el que vamos a trabajar, en ese nodo sí que instalamos Ansible, pero a partir de ese momento, para que desde ese nodo podamos instalar y configurar en cualquiera de nuestras máquinas lo que necesitamos, lo único que vamos a necesitar es que ese nodo sea capaz de conectarse por SSH a las diferentes máquinas. Así que es mucho más sencillo de gestionar y de arrancar para nuevas máquinas. Se trata de una herramienta declarativa, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es decir en cada momento qué estado queremos que tenga esa máquina, es decir, queremos decirle cosas del silo como quiero que tengas el servicio de Mongo arrancado, quiero que tengas este paquete instalado y es mayoritariamente idempotente. Digo mayoritariamente porque no es 100% idempotente. Muchos de los módulos con los que nos va a dejar trabajar Ansible sí que es idempotente, es decir, que si yo ejecuto varias veces el mismo Playbook, que ahora veremos que es cómo se estructura Ansible, el resultado, dada la misma entrada, va a ser siempre el mismo y además no va a ejecutar un daño. Por ejemplo, si yo le digo que quiero tener el servicio de Mongo arrancado en mi máquina, cuando yo lo vuelva a ejecutar, si ese servicio ya está en ejecución, no hará nada. Pero si no se ha levantado todavía o se ha muerto por algún motivo, buscará que la máquina esté en el estado en el que yo le he indicado. Para trabajar con Ansible necesitamos definirle cuál es ese inventario de máquinas que tiene disponibles y sobre las que va a trabajar. En nuestro caso, trabajando con Google Cloud, existe un plugin que es GCP Compute que lo que nos va a permitir es hacer de manera más automática el descubrimiento de las máquinas que tenemos disponibles. Lo único que tenemos que hacer es configurar sobre qué proyecto vamos a trabajar, con qué zonas. Le indicamos una serie de filtros donde decimos, por ejemplo, que al final en nuestro proyecto vamos a tener por un lado máquinas que son del clúster de Kubernetes que no queremos que Ansible las toque para nada porque esas ya las gestiona GKE y vamos a tener el resto de máquinas sobre las que sí queremos trabajar. Para eso añadimos un filtro diciéndole que aquellas máquinas que empiecen con el nombre GKE, esas las ignore y no las considere parte de nuestro inventario. Añadimos información y configuración que nos permite gestionar los permisos y hacemos además una agrupación en base en este caso a etiquetas que vamos poniendo a las máquinas cuando las levantamos en función de los servicios a los que pertenecen. Para poder tener una agrupación de cuáles son todas las máquinas de Kafka, cuáles son al final todas las máquinas y todas las instancias que tenga de Mongo. Una vez que tenemos nuestro inventario pasamos a trabajar con un playbook. Los playbooks lo que contienen es esa información de a qué máquinas tengo que atacar y cuáles son al final todos los pasos que tú quieres que se hagan en esa máquina. Este es un ejemplo de uno de nuestros playbooks de cómo tenemos configurado nosotros la instalación de nuestras Mongo. En este caso es de B0 porque es la Mongo principal. Al final luego también a medida que hemos ido creciendo tenemos otras bases de datos secundarias para otros flujos de trabajo diferentes. Entonces, pues bueno, esta es la original y se llama la Mongo de B0 que no vamos a tener solo una. Vamos a tener varios hosts porque vamos a tener varias máquinas de Mongo de B0 por eso en el host le indicamos el asterisco. Y dentro de estos playbooks lo que vamos a tener son una serie de etapas o de procesos que queremos ejecutar. Son tareas que se van a tener que llevar a cabo. En este caso estamos además englobando las tareas en lo que se llaman roles. Roles al final son también como super conjuntos de tareas reutilizables entre diferentes playbooks. ¿Por qué? Va a haber cosas que nosotros vamos a querer que se ejecute, por ejemplo, en todas nuestras máquinas del estilo de, bueno, pues tenemos un setup básico donde le decimos cosas como quiero que Curve esté instalado en la máquina. Pues eso lo queremos que pase en todos nuestros nodos independientemente de que sea Mongo o de que sea Kafka o lo que sea. Entonces, por eso tenemos una serie de pasos genéricos. También queremos, por ejemplo, que siempre en todas nuestras máquinas haya instalado un exporter que nos va a mandar a Prometheus que es la herramienta que utilizamos de monitorización toda la información de qué está pasando en esa máquina, cuánta RAM está consumiendo, cómo de cargados están las CPUs, cualquier cosa a nivel de nodo. Eso también va a ser general para todos los nodos. Por eso queremos que esos roles puedan ser reutilizables entre diferentes tipos. Luego también vamos a encontrar roles que sí que son específicos de nuestro sistema, en este caso de Mongo, del Playbook de Mongo, como son el exporter de MongoDB, que lo que estamos es instalando un exporter de Prometheus para que nos configure y nos mande información específica de cómo está siendo el rendimiento y cómo están funcionando para poder monitorizar nuestra Mongo. o también el rol específico de MongoDB que se encarga de instalar y arrancar ese servicio de Mongo en nuestras máquinas. Los roles pues tienen una jerarquía de ficheros que está ya definida por Ansible. No voy a entrar tampoco en muchísimo detalle, al final toda esta información la tenéis en la documentación de Ansible y es estándar. La cosa es que bueno, pues que sepáis que dentro de estos roles que son más genéricos para poder ser reutilizable entre diferentes playbooks, al final vamos a tener pues una serie de tareas, de tasks, que son ya los diferentes tareas que queremos que se lleven a cabo de verdad dentro de nuestro servidor. Este que continuamos con el ejemplo de la Mongo, pues podemos ver que vamos a pedirle cosas como bueno, pues quiero configurar cosas específicas del sistema de ficheros, quiero configurar el firewall y quiero que las reglas de firewall adecuadas estén configuradas en mi máquina, quiero asegurarme de que la instalación de Mongo está hecha y quiero asegurarme que se arranca, se run el proceso de Mongo. Esta es además ya de manera concreta pues la tarea de Mongo run que veíamos. Esta tarea además es muy sencillita, muy tonta, utiliza precisamente uno de los módulos de Ansible que sí es idempotente, que es sistema donde nosotros lo que le decimos es oye, quiero que te asegures que el servicio en este caso que llamamos MongoD esté arrancado, de manera que si yo ejecuto múltiples veces esta tarea, pues como comentábamos, si la tarea ya está arrancada no hará nada, pero si no está arrancado se encargará de hacer que el servicio se arranque en la máquina. Una vez que ya tenemos jugando con las diferentes piezas nuestro clúster en pleno rendimiento y pleno funcionamiento porque habremos configurado pues con playbooks similares al que hemos visto todas las herramientas extras que necesitamos que sí que tenemos que gestionar nosotros, lo único que nos falta ya es una última piecita que permita que el tráfico fluya hasta este datacenter que nosotros tenemos. Cuando estamos hablando de un único datacenter la solución es muy fácil, tirando al final de las herramientas que nos da Kubernetes tenemos un componente que se llama ingres. El componente ingres de Kubernetes precisamente lo que nos permite es dirigir tráfico que viene del exterior a diferentes backends que tengamos configurados. Entonces lo único que tendremos que hacer es configurar un ingres dentro de nuestro clúster de Kubernetes le diremos a qué servicio de Kubernetes tiene que mandar el tráfico y luego con que simplemente nosotros apuntemos los subdominios tipo s.sita.com que es uno de los subdominios con los que nosotros trabajamos le decimos que apunte al IP que nos ha generado ese ingres ya podremos tener en funcionamiento nuestro clúster individual. Pero ¿qué pasa? Luego a la empresa le da por crecer las empresas tienen esa manía muchas veces de expandirse ¿y para qué me voy a expandir? al lado mejor decido expandirme a Latinoamérica ¿y qué es lo que pasa? Pues que de repente aunque las conexiones con los datacenters de Google son buenas pues al final el realizar peticiones desde Sudamérica que tengan que viajar para acabar en nuestro datacenter de Europa ahí ya los tiempos de la ciencia se nos iban a la porra obviamente lo de un segundo era ríete tú entonces eso obviamente no nos sirve es cuando nos toca de verdad meternos en el follón de decir vale espera pues ¿cómo hago ahora que este problema que yo tengo que lo he resuelto de una manera escale y se haga más global de una manera un poco sencilla entre comillas siempre lo de sencillez por lo que decía siempre al final acaba siendo un lío ¿cómo lo hacemos global entonces? pues nosotros lo primero que hicimos un poco fue plantearnos el decir vale pues espera ¿qué teníamos? en primer lugar ya instalado pues teníamos un clúster de Kubernetes que lo tenía todo y todas las demás herramientas la pregunta es ¿voy a necesitar todo en todas las regiones del mundo? es muy posible que la respuesta sea que no porque no y en nuestro caso es seguro que todos los servicios que tenemos no tienen los mismos requisitos y no todos ellos van a ser necesarios en las diferentes regiones podemos estructurar nuestra aplicación para coger lo mínimo y que eso sea lo que nos llevemos así que eso fue lo que hicimos en primer lugar pues partimos la parte que era más obvia de estos servicios que teníamos en Kubernetes antes teníamos todo en un único clúster de Kubernetes y era fácil ver que había servicios que como van a estar 100% enfocados al servicio de la publicidad son los que tienen esos requisitos estrictos de que necesitamos mantener unos tiempos de latencia muy bajos y por otro lado pues teníamos los otros servicios donde podíamos trabajar de una manera más asíncrona con la información donde íbamos a tener nuestros modelos de entrenamiento donde también tenemos herramientas de configuración que como solo usan usuarios internos si les tarda dos segundos en cargar en lugar de uno no pasa nada no se van a morir mirando la pantalla por lo tanto decidimos coger lo mínimo que vamos a necesitar de la parte de Kubernetes que es necesitamos replicar todos esos conjuntos de servicios relacionados con el servicio de la publicidad y esos son los que nos vamos a llevar a un data center externo además que vamos a necesitar pues todas las dependencias que tengan esos servicios esos servicios necesitan su base de datos necesitan poder seguir comunicándose con Kafka necesitan tener también su Redis lo bueno de Redis en este caso es que como es una caché es un elemento completamente aislado en cada data center entonces eso en este caso por ejemplo nos simplifica la arquitectura porque no vamos a tener que buscar cómo comunicar de ninguna manera los Redis en los diferentes sitios se trata de una caché temporal principalmente donde lo que nos interesa simplemente que en cada data center siempre se acceda a su propio Redis pero no vamos a necesitar cruzar información de ninguna manera en el caso de la base de datos encontramos también un punto que nos ayudaba a simplificar todo el proceso y es el hecho de que en estos data centers podíamos trabajar y funcionar solo en modo lectura de esa manera no necesitamos tener que mantener múltiples clusters donde se sincronicen lecturas y escrituras así que para simplificar esta parte decidimos que de momento la opción más sencilla nos parecía tener un replica set de Mongo donde íbamos a tener el maestro con colas del primario con las escrituras siempre en el data center de Europa y en todos los demás data centers lo que tendríamos serían réplicas de solo lectura para Kafka también era un poquito más compleja la cosa porque necesitamos por un lado que sigas manteniendo colas de mensajes para que esos servicios que se comunican entre ellos de manera asíncrona puedan seguirse comunicando pero además necesitamos ser capaces de importar toda la información de todos los eventos que se generaban para que luego nuestras herramientas de Big Data que están en Europa y que no queríamos tener que replicar por todo el mundo porque muchas de ellas son muy complicadas y además quieren los usuarios ver la información centralizada por ejemplo nuestra base de datos de Druid necesitábamos ser capaces de proveer esa información hasta llegar a Druid por eso lo que hicimos con esta parte fue que cada datacenter tiene su clúster pero metimos entre medias una pieza que nos ofrece también Kafka que se llama Mirror Maker con esa pieza lo que va haciendo es que los diferentes mensajes de los topics que nosotros le indiquemos de Kafka los va a ir replicando todos del datacenter de origen al datacenter de destino entonces de esa forma conseguimos que la información fluya lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que eso hace que nuestro datacenter al final de Europa a nivel de Kafka tiene que ser siempre mucho más grande que todos los demás porque va a tener que estar soportando todos los mensajes del tráfico propio de Europa que además para nosotros era la región de la que veníamos y en la que teníamos más carga y además todo lo que esté pasando en los datacenters secundarios ahora bien con esto ¿qué es lo que pasa? pues bueno nosotros habíamos cogido y habíamos montado cosas sencillitas antes montábamos un clúster de Kubernetes y pues lo montábamos claro ahora no necesitamos un clúster de Kubernetes ahora ya hemos pasado que mínimo de uno necesitamos tres si antes montábamos un par de servidores de Mongo ahora ya necesitamos mínimo tres en cada una de las regiones para tener replicación lo mismo con las Redis entonces lo que antes era un problema más sencillito y abordable de manera manual decidimos que ya no era sencillito y abordable manual decidimos que queríamos intentar utilizar alguna herramienta que nos permitiera automatizar también toda la creación de esa parte para ello decidimos tirar de Terraform Terraform se trata de una herramienta open source que nos permite tener nuestra infraestructura como código es también una herramienta declarativa igual que Ansible por lo tanto tenemos esa misma filosofía de que yo lo que le voy a determinar es cuál es el resultado que quiero que haya en este caso Ansible nosotros lo tenemos 100% enfocado a toda la creación de lo que sería la infraestructura pura y dura solo es decir el trabajo de Ansible termina cuando yo tengo mis servidores levantados cuando yo le digo pues quiero que me tengan levantes tres servidores de Mongo pues están tres servidores a pelo él no sabe exactamente que son de Mongo luego vendrá Ansible por detrás y se encargará de inicializar que todo lo que necesite de Mongo se instale en esos servidores que Terraform ha dejado preparados sí que tiene una pequeña cosa Terraform y es que su modo de funcionamiento trabaja en base a un estado es decir todo lo que va pasando y todos los cambios que nosotros vamos aplicando Terraform lo va guardando en un fichero de estado ese fichero por defecto funciona de manera local es decir si yo le digo a Terraform venga voy a crear dos máquinas me las crea y almacena en un fichero máquina 1 máquina 2 existe ahora digo uy espérate necesito cuatro máquinas más Terraform coge ese estado dice espérate el resultado de esto es que yo tengo que crear cuatro máquinas yo ya tengo dos creadas entonces los cambios que tengo que aplicar es que tengo que crear dos máquinas más quería crear cuatro y tenía ya dos lo hace en base a una comparativa con ese estado ¿qué pasa? para trabajar en equipo no sirve y no funciona el tener un estado local que es el por defecto porque si yo estoy en mi equipo haciendo una serie de cambios pero mi compañero está en su equipo haciendo otra serie de cambios luego cuando vaya a aplicar las cosas obviamente verá que lo que está viendo en la nube no se corresponde con su propio estado y entonces se nos lía parda existen diferentes soluciones hay herramientas también para usar herramientas como backend de GCS para el estado compartido en nuestro caso decidimos utilizar una herramienta un poco más completa que es Terraform Cloud esta sí que es una herramienta también de pago pero que a nosotros nos permitía poder tender a un modelo de integración continua con nuestra infraestructura con Terraform Cloud nosotros lo que hacemos es que definimos que a partir del repositorio de GitHub en el que tengamos un componente por ejemplo X de Terraform cada vez que nosotros creamos una pull request Terraform Cloud coge los cambios y aplica lo que llama un plan con el plan lo que hace es mirar vale que cambios has hecho cual es el estado y cual va a ser el resultado de aplicar esos cambios pero sin llegar a aplicarlos de verdad entonces eso nos permite que con cada cambio que nosotros queremos ir haciendo a nuestro sistema ir viendo cual va a ser el resultado exacto y como afecta a nuestra infraestructura de Google Cloud una vez que decidimos que esos cambios son lo que queremos nosotros trabajamos pasando bueno aquí pone la rama master realmente casi siempre trabajamos ya con rama main los cambios acaban en la rama principal de master o main y Terraform Cloud nuevamente ejecuta este plan para determinar cuáles son los cambios que va a tener que hacer en la infraestructura y después de ese plan es el que nosotros ya autorizamos directamente desde la herramienta a que se aplique no queremos que se apliquen automáticamente por lo menos al día de hoy no nos fiamos de que eso pase automáticamente porque bueno siempre es mejor revisarlo previamente y no me gustaría que sin tener 100% el control de repente esto se ponga a crear o a borrar que es lo peor servidores sin saber exactamente que está pasando por eso esta herramienta nos ayuda a tener ese flujo de integración continua del trabajo del equipo pero bueno lo intentamos todavía también gestionar en parte con gran control además si vais a trabajar con Terraform pues quería contaros algunas de las herramientas que a nosotros nos han ayudado un poco a mejorar nuestro flujo de trabajo nosotros lo tenemos todo integrado a día de hoy en base a cosas que pasan pre-commit tenemos hooks pre-commit para algunas cosas más genéricas pues tipo por ejemplo como con Terraform trabajamos con ficheros YAML pues hacemos una validación de que eso sea un fichero YAML válido de manera que si de repente cuando has ido a hacer el commit la has liado parda y has dejado algo sin cerrar donde debías te has saltado indentaciones una lista no lo has definido como tenías pues cualquier cosa de ese estilo nos lo va a detectar también de manera automática también alguna cosilla como intentar detectar claves privadas que de repente uy que hice un comidio a esta contraseña y no me acordé de sacarla a un secreto pues oye está bien tener esta serie de herramientas para que nos ayuden de manera automática a hacer que nuestro código sea un poquito más seguro por lo menos además tenemos también hooks que son específicos de Terraform que nos permiten por ejemplo pues hacer una validación del formato de nuestro código o también de validar que el componente que estamos declarando tiene sentido a nivel de Terraform y también herramientas que nos permiten comprobar la seguridad tanto de nuestro propio código como de módulos que estamos usando el tema del SEC es de los más complejos porque hace un análisis bastante profundo que como a veces se mete además a las dependencias de tus dependencias hasta el infinito y más allá hay veces que dices vale pero esto es verdad que no lo puedo arreglar entonces con el tema de SEC es donde somos un poco más laxos de llegar a entender pero por lo menos tenemos una herramienta que te grita y dice oye que tienes esto luego tú ya miras y asume y dices espera te vale esto es un riesgo que realmente está controlado que no hay problema o decir espera no que es que la había liado parda con esto y una de las últimas incorporaciones que hemos metido a mí me gusta mucho porque lo que nos permite es automatizar la tarea que yo creo que a pocos nos gusta hacer y es la de documentar utilizando el hook de Terraform Docs lo que conseguimos es que automágicamente cada vez que nosotros vamos haciendo cambios sobre nuestros ficheros de Terraform se nos va generando una documentación pues donde nos va poniendo en el README pues toda la información de qué requisitos tiene nuestro módulo de Terraform qué providers estamos usando qué variables de entrada tenemos definidas qué componentes se están generando entonces te va generando una documentación bastante mona de manera automática que es una maravilla tenerla para echar un vistazo rápido a nivel volviendo un poco a nuestro mapa de servicios principalmente lo que queríamos obviamente es simplificar al máximo todo lo que teníamos que llevarnos de un datacenter a los n-datacenters para eso lo que nosotros hicimos fue intentar encapsular en módulos independientes cada una de las piezas es decir yo sé que voy a necesitar un clúster de Kubernetes pues me voy a crear un módulo donde tendré una serie de variables para permitir porque no todos los datacenters van a ser clones exactos porque los requisitos a nivel de carga no van a ser los mismos entonces voy a admitir una cierta variación definida en base a variables y voy a poder reutilizar ese módulo ya para todos los datacenters futuros que necesite crear dentro de ese módulo encapsularé las dependencias que cada uno de los subsistemas que tenemos necesitan pues por ejemplo para el clúster de Kubernetes tenemos nuestro módulo de GKE Cluster para poder realmente arrancar nuestro clúster de Kubernetes vamos a necesitar que exista una service account definida que controla los permisos que tiene ese clúster vamos a tener que definirle también que sus redes va a utilizar ese clúster para levantar sus nodos vamos a tener que configurar lo que antes hacíamos a mano con el comando ese clúster de GKE vamos a tener que configurar también lo otro que antes hacíamos a mano de esos nodos de pools que va a tener dentro nuestro clúster pues todo eso lo empaquetamos en un módulo que definimos una única vez parametrizamos con variables y después reutilizamos ya en los diferentes datacenters de igual manera que teníamos este para GKE pues tenemos uno para Mongo donde pues nuevamente vamos a tener al final lo bueno es que todos los módulos van a ser muy parecidos en cuanto a necesidades al final es permisos redes máquinas necesarias y configuración de reglas de firewall en algunos de ellos y en aquellos en los que además pues son sensibles a que no son stalex sino que necesitamos mantener el estado buscaremos también generar aparte los discos para asegurarnos de que usamos esos discos en las instancias y si se nos muere una instancia tenemos guardado y persistido en un disco que nosotros conocemos y que podemos reutilizar en la siguiente máquina así crearemos pues también encapsularemos para nuestro clúster de Kafka en este caso por la versión que utilizamos nosotros de Kafka tenemos un requisito de que necesitamos dos cosas diferentes un clúster de Kafka y un clúster de su keeper porque es una herramienta que Kafka utiliza para temas de almacenamiento de estado y cosas así entonces crear nuestro clúster de Kafka nos supone crear estos dos subsistemas que hemos separado de inicio en dos módulos independientes pero luego al final atacamos conjuntamente y por último pues tendremos también un módulo para nuestro clúster de redes y para esta herramienta que comentaba que necesitamos para poder comunicar la información de los diferentes clústeres de Kafka que es Mirror Maker pues también generaremos un módulo específico que nos permitirá cada vez que levantemos un clúster nuevo definir qué configuración vamos a utilizar para levantar este servicio de Mirror Maker aquí tenemos un ejemplo de una parte de cómo es un módulo de Mongo en este caso pues bueno utilizamos resources que en este caso pues estamos definiendo una instancia de máquina utilizamos variables para determinar cuántas instancias queremos con ese count qué tipo de imagen vamos a utilizar qué tamaño va a tener el disco qué tipo de disco es vamos definiendo todo eso con variables que luego le inyectaremos y podremos reutilizar de esta manera para nosotros generar un nuevo datacenter lo único que necesitamos son estos ficheros que veis aquí el README bueno para saber obviamente qué es lo que está generando este y poder documentarlo también como todos los demás tendremos un ficherito donde utilizaremos cada uno de los módulos que hemos visto tendremos ficheritos donde daremos valores a las diferentes variables y este es un ejemplo de el uso de ese módulo que hemos creado de Mongo nosotros para crear un datacenter nuevo lo único que tenemos que indicarle es esta configuración de variables en nuestro caso que es lo que hemos definido como que puede ir fluctuando entre los diferentes datacenters como último punto ahora que nos falta pues como antes como proveemos ese punto de acceso porque como lo solucionamos antes es con un servicio de ingres que es un servicio el servicio de Kubernetes pero lo único que nos va a proveer es el acceso como backend a un clúster específico de Kubernetes ahora no vamos a tener uno ahora vamos a tener un clúster de este tipo de AdServi en cada uno de los datacenters que abramos lo bueno en este caso es que Google Cloud sacó una herramienta hace yo creo que menos de un año que se llama multicluster ingres esta herramienta es un equivalente para trabajar con múltiples clústers al ingres tradicional de Kubernetes pero sí que es una herramienta que no está disponible en todos lados a día de hoy es una herramienta específica de Google Cloud para poder trabajar con un multicluster ingres lo que vamos a tener que hacer es una vez que nosotros tenemos creados nuestros clústers definimos lo que se llama una flota de clústers es decir vamos a encapsular todos los clústers que queremos agrupar de alguna manera bajo este load balancer tenemos que especificar un clúster que puede ser uno de los que van a estar sirviendo o puede ser otro clúster ajeno a esto pero tenemos que definir que un clúster va a ser el que gestione almacene y utilice la configuración de estos servicios multicluster una vez que tenemos eso podemos trabajar ya con ficheros YAML de componentes en este caso generando dos componentes nuevos nosotros antes teníamos el ingres que conectaba con un servicio de Kubernetes y ahora lo que vamos a tener es un multicluster service que se configura únicamente en este clúster de configuración que hemos definido y un multicluster ingres que también se configura únicamente en este clúster GKE automáticamente es quien se va a encargar de replicar a todos los clústers que pertenecen a la flota la información necesaria para hacer que cuando nosotros accedamos al IP de nuestro multicluster ingres al final esas peticiones acaben llegando al datacenter más cercano al usuario gracias a ir poniendo un poco en práctica todas estas herramientas nosotros conseguimos a finales del año pasado abrir una región nueva como Estados Unidos en menos de una semana y además a la hora de abrirla no la abrimos con un solo datacenter porque Estados Unidos es demasiado grande y tiene demasiados usuarios así que lo hicimos abriendo tres datacenters nuevos nos mola mucho y creemos que ya está claro que el siguiente paso es buscar conquistar el mundo pero sin embargo creemos que también todavía hay lugar para mejora hay cosas que mejorar eso seguro siempre hay algo que hacer en este caso una de las principales cosas que sabemos que es a día de hoy uno de nuestros cuellos de botella más que nos cuesta más automatizar es toda la parte relacionada con Kubernetes trabajamos con los ficheros YAML y es lo que utilizamos directamente por lo tanto sabemos que implementando alguna de las herramientas utilizando alguna de las herramientas de GitHub vamos a poder mejorar mucho para hacer realmente un despliegue continuo de todos los cambios de todo aquello que está instalado dentro de nuestros clústeres de Kubernetes y automatizar mucho más para que cuando creamos un nuevo datacenter sea más automático el que las herramientas que tienen que estar en los nuevos clústeres de Kubernetes se desplieguen además una de las cosas con las que estamos experimentando y que nos está gustando es la idea también de infraestructura inmutable un poco el patrón de infraestructura inmutable la idea es pues igual que cuando nosotros estamos con código generamos una imagen de Docker que contiene todo y si vamos a querer hacer cambios vamos a generar una nueva versión nosotros aplicamos estamos buscando aplicar ese concepto también a la infraestructura la idea es con un packer generar una imagen pero en este caso de infraestructura esa imagen lo que hacemos es que la configuramos utilizando los playbooks de Ansible donde indicamos con esos scripts de Ansible que es lo que queremos que tenga esa máquina generamos ese empaquetado y luego le decimos a Terraform que cuando tenga que desplegar una instancia despliegue esa instancia que nosotros hemos creado si queremos hacer cambios en lugar de hacerlo sobre la misma máquina generaremos una nueva imagen y le diremos a Terraform que tiene una versión nueva que desplegar y por último también otro de nuestros talón de Aquiles todavía es el testing yo que además vengo de la parte de desarrollo a mí y he hecho TDD también muchos años me duele en el alma que no tengamos todavía TDD estoy contenta porque al menos tenemos algunas herramientas como las que os he enseñado que nos ayudan a intentar ir detectando posibles fallos antes de que las cosas lleguen a producción pero hay herramientas más completas como TerraTest que queremos realmente añadir a nuestro flujo de herramientas y poder trabajar con ellas y eso es un poco todo espero haberos podido aportar un poquito algún granito de arena en base a la experiencia a los sufrimientos que nosotros hemos tenido y como poco nos han ido ayudando y nada agradeceros vuestro tiempo y también aprovechar pues por si ven el vídeo agradecer a mi equipo de sistemas a mi guardia de la noche que es como nos llamamos el haber un poco haberme acogido con los brazos abiertos viniendo del otro lado de los malos y nada pues si tengo todavía algún minutito creo para alguna pregunta suelta cómo ejecutáis Ansible si lo hacéis mediante Terraform o tenéis algún tipo de orquestador perdona ¿puedes acercarte un poquito del micro? sí, perdona y si a nivel de Ansible si utilizáis algún tipo de orquestador en plan rollo Ansible Tower o lo ejecutáis a nivel de Terraform este tipo de cosas gracias bueno la parte de Dread lo he dicho creo que era para una charla independiente porque al final bueno para los que no conozcáis mucho Dread Dread tiene un mogollón de componentes diferentes entonces al final disculpa creo que no me has escuchado mal me he explicado mal me refería a en Terraform Drift ah Drift vale vale pues al final esa es la parte que nos gestiona Terraform Cloud y para nosotros esa es la maravilla un poco de tener esa herramienta que es quien se encarga automáticamente de ir detectando los cambios que van aplicando y que ya desde esa herramienta sea desde nosotros validemos y confirmemos la ejecución de cambios directamente a la nube porque el estado está permanentemente almacenado en esta en esa herramienta de Terraform Cloud así para nosotros es es la solución hay todavía algunas cosas que estamos poco a poco importando que se habían echado a mano y estamos poco a poco trabajando sobre importar esas herramientas que habíamos generado a mano para que estén recogidas dentro de nuestra infraestructura y no las detecte como cambios y que no nos llegue el día que nos borre algo que habíamos hecho a mano sin querer y la otra pregunta era perdonad mi memoria de pez sí para Ansible es verdad que no tenemos a día de hoy ninguna automatización tampoco en lugar o puesta sería también posiblemente otro de los caminos a ir mejorando nuestra forma de trabajo es que tenemos un nodo dentro de Google Cloud y es desde ese nodo desde el que nosotros invocamos la actualización de los diferentes playbooks cuando vamos trabajando con ellos pero no tenemos automatizado a día de hoy todavía ese paso bueno en primer lugar gracias por la charla muy interesante y tengo una pregunta que está un poco relacionada con la parte de Terraform que es teniendo una evidencia parecida a esto que estás contando que me parece muy interesante mi pregunta es ¿cómo pensáis gestionar porque al final enseñabas que estáis usando módulos para Terraform pero el problema que tiene Terraform es que escala muy mal tiende a escalar con complejidad ODN según tu stack crece entonces ¿cómo vais a o si tenéis eso en mente por saber también cómo se puede gestionar porque al final empezamos a meter cosas en Terraform y al final montamos como un stack que tienen stacks y eso después ya solo hacer el plan se puede ir muchísimo tiempo nosotros a día de hoy tenemos de manera independiente el plan de los data centers del plan de los de los módulos eso sí que los tenemos aislados completamente en repositorios independientes y demás lo que sí que tenemos a día de hoy en un único plan pero estamos también evaluando si posiblemente tendría sentido empezar a partirlo es los propios data centers cada data center sí que se encuentra a día de hoy en un plan único que es cierto que a medida que vayamos metiendo cosas posiblemente pueda tener sentido partirlo aunque de momento todavía como sí que hemos intentado buscar el compartimentar cada elemento de los que tiene sentido pues eso tanto a nivel de módulo ¿qué tiene sentido? pues esto es un módulo completo a nivel de data center hemos también intentado minimizar todas las dependencias que al final supone crear un nuevo data center para intentar precisamente mantener el que ese plan no se vaya de momento demasiado de madre y es la estrategia que estamos intentando seguir vale muchas gracias gracias